Hola, bonito día, bonito viernes, soy Silvia, gracias por acompañarme chicas, si me pueden ayudar a compartir, es muy sencillo, nada más comparten y le ponen compartido y participan a tarjeta de regalito, ok? Entonces es súper sencillo chicas y también vamos a hacer un maquillaje ocupando Unique, yo vendo Unique, soy representante de Unique y esta es la niña y lo vendo porque me gusta mucho, no tiene parabén, no tiene plomos, entonces vamos a empezar con el maquillaje, nada más también me voy a compartir, recuerden cada mes trajamos una tarjeta de regalo, entonces si pueden ponerle ahí compartir, le ponen compartido para que las tomen en cuenta, Los domingos normalmente es cuando llevo la cuenta porque a veces se me van los días, pero los domingos es cuando hago eso, entonces tutorial, tutorial de maquillaje paso a paso, ok? Va a ser algo sencillo para el trabajo, que saben que yo trabajo, entonces algo para el trabajo, ok? Algo así para ir a trabajar viernes casual, como ven, bueno, Nos vamos a empezar, estaba esperando poner música, pero no se prende la computadora, ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenos días, ¿Dónde me están viendo chicas hermosas? Si me saludan, bonito viernes, vamos a empezar, entonces aquí le voy a poner también, ok? Primero hay que preparar la piel, vamos a preparar la piel, para preparar la piel chicas, lo que pueden hacer es ponerse este, su primer, ok? Su primer, ya me lavé en la cara, me puse mi cremita, mis cremas de día, mi serum, y ahora sí me enchino mis pestañas, las pestañas me las enchino primero porque me pongo un serum para que me crezcan mis pestañas, un serum que fortalece las pestañas, es como si fuera un primer, un primer para estas pestañas. Y aunque tengas piel grasa, necesitas ponerte, necesitas ponerte tu crema, tu crema de día, tu protección solar, siempre, siempre ponernos la protección solar. Yo la crema que ocupo tiene 20 protección solar, todavía no hay maquillaje de Juni con protección solar, pero lo están haciendo, o sea, están en pruebas, el maquillaje con protección solar, está bien padre, ¿no? Este, aunque quién sabe, porque luego también hay mucha gente que no le gusta la protección solar, o, entonces, está más complicado. Un poquito en todas las pestañas, ¿ok? Y también puedo poner un poquito aquí donde casi no tengo cejita, aquí en esta parte de aquí, para que me quede mi ceja más grande. Antes tenía más ceja, y este, y ahora lo que hago es que me pongo un poquito de esto en toda mi ceja, de repente, no siempre. Un poquito de primer, el primer que voy a ocupar yo es transparente, hay primer con color, hay primer, este, color piel, neutro. Esto es para todo tipo de piel, estoy ocupando yo para todo tipo de piel. Y me voy a poner un poquito, me voy a hacer un poquito más de hincapié en esta parte de aquí, ¿ok? Porque me voy a poner un poquito de corrector para cubrir las ojeras. El primer, lo que te hace es que la piel te queda lisa. Lisa, te queda la piel más bonita, no se notan los pliegues de la piel. Luego también te ayuda para que, este, el maquillaje se aplique más fácil. Entonces. Y también un poquito, si quieres, en los párpados, te puedes poner un poquito en los párpados. Si te vas a pintar los párpados, te puedes también poner primer. Hay un primer, chicas, un primer de, ¿cómo se llama? De ojos, te vas a poner un poquito de sombra. Ponle comida y agua al perrito, mi amor. Vamos a ocupar ahora este, este maquillaje. El maquillaje, la crema bebé. La crema bebé es una crema con muy poquito tinte, muy poquita cobertura. Y esa es para todo tipo de piel. Menos para piel muy grasa. Para piel muy grasa no te va a gustar. Porque vas a sentir la piel muy humectada. Me voy a poner estas sombras que tienen primer ya también. Y la ceja. Pero la ceja me voy a esperar un poquito a que se me seque. Porque me acabo de poner el serum. ¿Ok? Entonces, para no quitar el producto. Y bueno, que voy a empezar. Vamos a empezar con estas. Con esta. Estas también bonitas. Es el último mes donde pueden comprarla. En paquete. Yo creo que el próximo mes ya la pueden comprar individual. Me voy a poner un poquito de brillito. Y luego un poquito más oscuro. ¿Ok? Entonces, el brillito me lo voy a poner en la parte de aquí. De esta parte del ojo. Este ya tiene primer integrado. ¿Ok? Son las únicas sombras que tienen primer integrado en Unique. También había una individual. Que es una gris. Pero esta ya no se vende. También tenía primer integrado. Así se ve la diferencia cuando te las pones. Esta también tiene primer integrado. Muy, muy padre. Entonces, te pones un poquito. Y luego voy a empezar un poquito diferente. Normalmente empiezo primero con la parte de media del ojo. Y esta vez no. Esta vez estoy empezando con el párpado móvil. ¿Ok? Y luego le vamos a seguir con la parte de medio del ojo. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas? Es la primera vez que me ven. Ya me han visto más veces. Se me van saludando. Me gusta mucho saludarlas. Irlas conociendo. ¿De dónde me ven? Voy a poner un poquito esta. Este color vino está muy padre. Es como que vino. Pero como café. Muy, muy padre. ¿De dónde me ven? Hermosas. Gracias, bonito viernes. Gracias por acompañarme. Este es maquillaje. Recuerden, es paso a paso. Paso a paso. El primer primer. Luego el maquillaje. Luego las sombras. Y las cejas. Y luego el maquillaje. Ayer me conecté. Pero no pude hacer videíto. Entonces un poquito. Los tonos. Puedes jugar con dos tonos. O tres tonos. O tres tonos en las sombras. Lo importante es, por ejemplo. Puedes jugar con unos tonos más. Hasta tres o cuatro. Este. Y lo importante es que, por ejemplo. Te respetas esta parte de aquí del ojo. Si tienes los ojos muy juntos. No te vas para acá. Si no, nada más aquí en la orillita. De la mitad del ojo para acá. Y luego también. Este mismo que estamos ocupando. Lo podemos ocupar. Para abajo del ojo. Para delineador. Miren. Este. Fíjense que lo estoy poniendo. Es color vino. Pero parece que es como color café. ¿Verdad? Entonces también un poquito en la parte de aquí. Y este mismo lo podemos ocupar. De delineado. A mí en la parte de aquí me gusta ponerme una. Así. Un triangulito. Y lo puedes rellenar. Para cambiarle un poquito. O lo puedes nada más. Este. Por ejemplo. Este lado no lo voy a rellenar. Pero luego lo voy a rellenar al final. O nada más lo puedes hacer así. El triangulito nada más marcado. ¿Ok? Sin rellenarlo. En esta parte de aquí. Nada más así marcadito. Aquí así. O lo puedes rellenar. ¿Ok? Como te guste más a ti. Yo lo cambio. Para tener diferentes looks. Este. Normalmente siempre los acoplamos a uno. Y siempre usamos ese. Pero está padre de repente cambiarle. Porque de repente cambia la forma de tus ojos. Y me voy a poner de este mismo. Chicas. Este yo lo voy a ocupar de delineador. A mí por ejemplo. Antes yo no ocupaba colores morados. Y ahora. Ocupo color morado. Para los ojos. Y también. Ocupo color morado. Muchos días están encerrida. Ocupo color morado. Muchos días están ins y encerrido de lo normal. Ay, qué reza. A ver si esta sí le aconsejo nos da. Y ahora sí, vamos a difuminarlo un poquito. Agarras una brochita más gordita y nada más vamos a difuminar un poquito para quitarnos un poquito, mezclar un poquito los tonos, quitarnos el exceso y que queden entre los dos. Entre los dos, mira cómo me mancha aquí. Ahorita me lo va a quitar. Va a quedar ahí brillosa como sirenita. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas? Bueno, y ahora vamos a ponernos, vamos a quitarnos este tanto brillo que tengo aquí. ¿Quién sabe dónde sale tanto brillo? Y no quedó toda brillosa para la oficina. Ahorita voy a la oficina. Bueno, y ahorita lo que vamos a hacer, ya me lo quité con una brocha más gordita, maquillaje, vamos a poner la bebé, la bebé, chicas, y la paleta de la ceja. Si tienes muchas imperfecciones, hay que mezclar la bebé con corrector, ¿ok? Porque si no, no te va a quedar bien. Este, la bebé es una crema nada más con muy poquito color, muy poquito color. Entonces, necesitas más color. Agarra un corrector. Es una crema humectante con color. Entonces, si tú tienes la piel muy grasa, la vas a sentir muy grasosa. Si tienes la piel muy seca, vas a sentir la piel muy rico. Te fijas, una rayita abajo, una rayita arriba, y ya la rellenamos un poquito en la parte de ahí, el ojo. Y luego, esta, ahí se me... Se me rompió mi pincelito, mi cipollito. Me lo voy a ocupar otro. Aquí está. Aquí un poquito aquí. Voy a ponernos un poquito de color. Recuerda, el corrector debe de ser tono rosado si tienes ojeras negras. Dependiendo de qué color te hagan, ponemos un poquito de este tono, ¿ok? Como ya me lo delineé con el lápiz, yo nada más con este, que tiene un poquito de color. Es una cerita que tiene poquito color y tiene poquito, este, es como una cera, como una... Es para todo tipo de piel, pero ponte poquito. Porque te deja la piel, te deja muy humectada la ceja y las juntas. Pues te fijas, peina y queda peinadita todo el día. Es como un gel, como una cera para el cabello. Pero es... Es este con un poquito de color. Y no te hace daño en la cara. Porque lo mejor si te pones una cera, a lo mejor no te cae bien en tu cutis. Y esta si te cae bien. Y aquí, por ejemplo, en esta parte de aquí, la línea, la ceja toma más práctica. Pero te va a salir bien. La cosa es practicarlo. Porque muchas veces no practicamos y batallamos un poquito más. Pero te va a quedar bien con la práctica. Súper importante practicarlo. Lo voy a poner ahora, con esta brocha un poquito más gordita, vamos a limpiar un poquito de esto, ¿ok? Este iluminador te ayuda a que la ceja, por ejemplo, si se pasó un poquito, la vamos a limpiar. Te va a ayudar a que tus cejas se vean más bonitas. Y también de una vez te puedes rellenar, si quieres, todo de una vez en la parte de aquí. En la parte de aquí, te va a ayudar a que también tu sombra se vea más bonita. Yo lo que hago, nuevamente, es con el iluminador. El que me pongo en la parte de aquí, me pongo el iluminador. Pues te puse ya mucho producto de este de la cera, digo, de las cejas, pues te puedes poner de una vez ahí para arreglarte tu sombra, ¿ok? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Entonces, ahora sí, vamos a ponernos un poquito de maquillaje. El maquillaje este, la bebé. Lo puedes poner con la mano, o lo puedes poner con una crema, o lo puedes poner con brocha, como te guste más a ti. Lo voy a poner con brocha. Un poquito, este color que estoy ocupando se llama honey. ¡Y honey! ¡Honey, honey! Pero te humecta la piel muy rico. Muy rico. No tiene mucha cobertura como el maquillaje. ¿Saben qué? Nunca lo he combinado con el maquillaje. Lo voy a combinar con el maquillaje. Voy a hacer un poquito de maquillaje también. Este maquillaje tiene cobertura media. Si necesitas un poquito más de cobertura, hay que ponerte el maquillaje, este, corrector, ¿ok? Corrector. Un poquito en la parte de aquí y en la parte de acá. El maquillaje no sé cómo ustedes lo ocupan, lo ocupan con brocha, lo ponen con brocha o con, o con, este, o con esponjita. A mí me gusta más con brocha. Con brocha me gusta. Y en la parte de aquí, con mucho cuidado, porque está más delgadito, me voy en una parte gruesa y le pongo aquí así. Como que ahorita me voy a maquillar un poquito ahí donde está la ojera, ¿ok? Me voy a quitar el exceso. Lo padre de este, ¿te fijas cómo te ayuda aquí a arreglar lo de tu ojo? La sombra, el exceso, ¿te fijas cómo lo arregló? Eso es lo padre. Un poquito aquí, para que también lo arrojes. Y en la parte de aquí, con mucho cuidado, porque no queremos echarnos a perder nuestra ceja. Eso es lo malo de cuando te pones el maquillaje al después. Que es lo que he notado que, que me doy un poquito más para que no se me eche a perder mi ceja. Como que tenga más cuidado con la ceja. Este, eso es. Pero sí conviene más ponerte el maquillaje después, ¿ok? Primero tu ceja y luego la sombra. La parte de aquí. También aquí. Aquí te puedes poner un poquito más de maquillaje. Yo, por ejemplo, aquí tengo muy negrito, chicas. Entonces aquí me pongo un poquito más de maquillaje. Y no me pongo mucho. Me puse que está atrapado ahí en la tapa. Porque esto. Yo lo tengo aquí muy negrito. Ahí está. Ahí está. Y también aquí en la parte de aquí. Ya me quité un poquito la sombra del otro lado. Entonces me la voy a emparejar de este lado también. Ahí está. Mira cómo la quité un poquito. Y me gustó. ¿Te fijaste? Cómo la quité un poquito. Y se ve mejor. Y la voy a emparejar. Ahí está. La emparejé. Y ahora sí. Vamos a ponernos un poquito de polvo para sellar. Antes de ponerte el polvo para sellar. Aquí, por ejemplo, yo lo que le acusco con mucho cuidado. Me pongo aquí el maquillaje que me sobró. Y primero aquí en la nariz. Porque a veces no nos ponemos en la nariz. Aunque en esta parte de aquí. La comisura. En la boca también. Y ahora sí. Un poquito de contorno. El contorno estoy ocupando. Este maquillaje que me encantó. Para contorno. Te pones poquito. Miren, miren. Nada más. Qué padre está. Porque súper sencillo. Y nada más te pones un poquito aquí. Un poquito aquí. Ahí está. Aquí está también. Y luego lo que me sobra. Me lo pongo aquí. Y le pongo un poquito aquí. De lo que me sobró. Yo ahora le pongo más. Esta parte de aquí para acá. Entonces, esto te va a ayudar a que tu piel. Tus fracciones. Sean más delgaditas. Lo oscuro. Acuérdate. Lo oscuro. Hace que tus fracciones sean más delgadas. Y lo iluminador. Hace que la ilumina más. Pone más tensión en esas zonas. ¿Ok? Entonces. Vamos a poner un poquito de iluminador. También. Y un poquito de rubor. Este rubor. Es un poquito parecido al que viene en el kit, chicas. En el kit viene uno así rosita. Muy, muy padre. Y ahora sí. Un poquito de iluminador. El iluminador que he estado ocupando yo. Es uno de bronce. Para la parte de aquí de la mejilla. De los cheeks. Aquí un poquito doradito. Un poquito. Y luego. Este. Me estoy poniendo uno blanco. No es blanco. Es como el que va con mi tono de piel. Es este. ¿Ok? No, no es blanco. Te pones un poquito en la parte de aquí. Aquí también. En la parte de aquí. De aquí para acá. ¿Ok? En la parte de aquí. Y luego un poquito te puedes poner aquí. Y también aquí en los labios. Aquí. Y aquí. Y si te faltó. Te puedes poner un poquito aquí en tu ceja. ¿Ok? Otra vez. Un poquito más en la ceja. Y luego. Y ahora sí. Tu polvo. Tu polvo suelto. El polvo suelto. Lo puedes aplicar con una esponja. O con una brocha gorda. Por ejemplo. Esta esponja así. Hola, C. ¿Cómo estás? Qué buena que me saludaste. Bonito viernes. ¿Cómo les va? Un poquito así de polvo translúcido. El polvo translúcido o polvo suelto. Te ayuda a sellar tu maquillaje. Y en la parte de aquí. Yo me pongo un poquito más. Porque no me gusta reírme. Que se me note. Entonces en la parte de aquí. Si te notan mucho las arruguitas. O las expresiones faciales. Te puedes poner un poquito más de primer. Y un poquito más de. De primer. Y un poquito más de. ¿Cómo se llama? De polvo translúcido al final. Te va a ayudar. ¿Cómo les va? Me da mucho gusto que me estén saludando. Y que me digan. Si es la primera vez que me ven. Síganme más. Pónganme ahí follow. Para que me puedan seguir viendo. Y un poquito de labial. El labial. Este chicas. Tiene ya. Para delinear el labio. Pero como quiera. Me pongo muy poquito. Y luego me delineo el labio. ¿Ok? Me delineo el labio después. Porque eso va a hacer. Que me dure más el labial. ¿Ok? Y juego con los lápiz delineadores. Si lo quiero que sea más fuerte. Me pongo un lápiz delineador más fuerte. Para cambiar el tono. Si lo quiero más clarito. Entonces me pongo un delineador más clarito. Entonces vamos para cambiar un poquito. Tu tono de tu labial. Y un poquito de. De rímel. Al finalizar. Para que tus pastillas sean más bonitas. Es súper importante. Que te pongas rímel. Hola. ¿Cómo estás? Ah. Súper bien. Guayaba. Si chicas. Compartan. Y díganme compartido. Porque si no. No me doy cuenta. Bueno. Como quiera. Cuando entro. Las veo ahí. Que dice compartido. Ya entro. Y lo veo. Este. Pero qué bueno. Que me están avisando. Y qué bueno. Que me están acompañando. No me dejen sola. No. Si me da mucho gusto. Maquillarme. Y verlas ahí. Porque luego. Muchas veces. Este. Digo mamá. Ayer por ejemplo. Que no hice video. Dije. Las extrañé. Pero estaba muy mal. Mi internet. No sé qué le pasó a mi internet. Que no me pude conectar. No pude conectarme. Entonces no pude verlas. Pero si quería verlas. Un poquito aquí así. De la máscara. Del rímel. Te lo detienes aquí así. Con los dedos. Te va a ayudar a que se vea. Más. Grande tus pestañas. Y un poquito de brillito labial. El brillo. Hace que tú lo dejes. Que vean más grandes. Más exuberantes. Te quieres poner un poquito de más de máscara. Te puedes poner un poquito de más de máscara. En esta parte de aquí. Ok. En esta parte de aquí afuera. Si quieres un poquito más de máscara. Y bueno. Y un poquito de spray fijador al final. Y ya es todo. Gracias por acompañarme hermosas. Muchísimas gracias. Por saludarme. Recuerden de seguir. Para que les avise ahí. Y nos vemos. Que tengan bonito viernes. Bonito fin de semana. Platicamos. Hasta luego.